Música Estamos en la parte de atrás de un taxi-bicicleta Este nylon que ven acá es para el frío para que la gente se lo siga tomando y aquí vamos pasando por las calles andando en bicicleta Mírenlo Ahí va ¡Qué tul! La solución a la contaminación Y no está nada mal, ¿eh?